Y ha anunciado en el tema general, sin embargo pienso que los puntos o los puntales que son esenciales sobre Dios sí quedaron puestos. El Dios de Israel, del cual estuvimos hablando, es un Dios que camina hacia el cristianismo, que también es israelita. Y el Dios del cristianismo es un Dios que es la vida de la misma vida. Ahora, justamente este puntal de Dios que es el ser del ser, es el que vamos a utilizar esta tarde para explicar la segunda lección que se refiere a la vida y la muerte. Y creo que será indispensable que en la primera parte de la conferencia, o de la reflexión que vamos a hacer juntos, volvamos sobre los dos términos, la vida y la muerte. Si el otro día quedó claro que lo que decimos y llamamos Dios, a veces no es Dios, sino que nos equivocamos porque la cultura influye en nuestro pensamiento, habrá que decir hoy que cuando hablamos de la muerte y de la vida, también nos estamos equivocando porque la muerte y la vida la situamos en un complejo cultural que no puede abarcar toda la explicación y la realidad de la muerte y la vida, o en un complejo cultural que ya no satisface nuestras aspiraciones. Estamos en una cultura que no es la cultura que engendró muchos de los conceptos que quieren explicar lo que es vida y lo que es muerte. Empecemos, pues, intentando aclarar desde lo que sabemos, por una parte, por las religiones de la tierra, que esto suele ser estable, y lo que deberíamos saber, por otra parte, desde el lado de nuestra cultura del siglo XX occidental, expliquemos o intentemos aclarar qué es la vida y qué es la muerte. Si las pintamos separadas, como solemos hacer, e incluso contrapuestas, la vida y a su lado la muerte, pero por lo menos pondremos muerte. Podemos poner una vertical en medio y decir que el campo de la vida es contrapuesto al campo de la muerte. Donde hay vida no hay muerte, y en tanto hay vida en cuanto no hay muerte. Y donde hay muerte no hay vida, y en tanto hay muerte en cuanto no hay vida. Es decir, que la no vida es la muerte, y que la no muerte es la vida. Se contraponen. Las ponemos así, por tanto, contrapuestas. Esta visión es dualista. El dualismo, como hemos dicho tantas veces, tiene una gran ventaja. Y es que como método funciona. Sobre dos carriles o dos raíles, funcionan infinidad de cosas, desde el tren hasta la electricidad. Funciona todo. Pero lo que pasa es que los carriles son siempre provisionales. El que se queda en el carril no llega a Burgos. Es decir, que como método, como sistema de explicación, lo dual, todavía la electrónica actual es dual, lo dual funciona muy bien. Pero la realidad no es dual. No es dual. Sobre dos raíles se llega a una meta. No a dos metas. Bueno, metas consecutivas sí, pero una meta es una meta. Es decir, que cuando se pasa del sistema metodológico al sistema ontológico, uno se puede engañar. Va muy bien decir y exponer las dos cosas tal como están aquí. Igual que el otro día poníamos, no lo pinté el otro día, pero podría haberlo pintado igual. El hombre y Dios. El hombre está aquí y Dios está en la otra parte. O si se quiere, es lo mismo. Dios está aquí y el hombre está aquí abajo. Lo natural, lo sobrenatural, la tierra y el cielo, o la tierra y el Olimpo, esta vida y la otra vida, la vida que tenemos y la vida que esperamos, lo inferior y lo superior, todo funciona. Y además la gramática es dualista. No he tenido muchas dificultades para decir un montón de duales sobre estas dos palabras, ¿verdad? Y podría haber dicho más, más. Lo curioso es que funciona esto. Y muchas veces no pasamos del sistema a la ontología. Para estudiarlo va muy bien. Tratado sobre Dios, un volumen. Tratado sobre el hombre, otro volumen. Pero ontológicamente, cuando vas al ser, lo primero que topas es que vas al hombre, le metes mano para adentro y cuando agarras al ser y tiras, viene Dios. El ser es unívoco. No hay más que un ser, que es ser de todo ser. Luego, cuando el hombre dice, yo voy a estudiar desde mí, desde el hombre, voy a estudiar a Dios. Este es tonto perdido ya. Seremos todos, pues todo el mundo lo hace. ¿Cómo puedes tú decir, desde mí voy a estudiar a Dios? Dios, si aquello que hay en ti, que puede estudiar a Dios, es justamente Dios. Dios no es objeto, es sujeto. En cuanto a mí, en cuanto a mí, no es objeto de estudio mío Dios. Dios es el sujeto mío, por el cual yo puedo de alguna forma acercarme a Dios. Por lo tanto, no son dos realidades diferentes. Si yo lograra que lo que está en los libros, tratado sobre Dios, teología, tratado sobre el hombre, antropología. Si lograba yo que lo que está en los libros, en la ontología, en la realidad, fuera verdad. Si yo pudiera separar a Dios del hombre, ¿saben lo que me quedaría? Dios solo. ¿El hombre no existiría? Es que sí. Es que sí significa que, tomen nota por favor, que la próxima lección no es día 2, sino día 9. La culpa es mía, pido perdón, pero no puedo negarme a lo que se me ha pedido o mandado. Es decir, que el día 2 no puedo venir y, en cambio, sí el día 9. Y parece que la sala está disponible. Así que la próxima lección, la tercera, será el 9 de diciembre a las 7 de la tarde en esta sala. Por si yo me olvido de decirlo al final de la clase, a la gente que vaya llegando, transmítanselo porque en los programas está puesto que es día 2. Voy a cambiar tu día ahora. Y es el 9. Pero volvamos a nuestro tema porque si el programa nos desprograma el tema de Dios y del hombre, estaremos perdidos. Debe quedar claro lo que decíamos el otro día y lo que estoy diciendo ahora. Dios no es ajeno al hombre o el hombre no es ajeno a Dios. Es decir, que el estudio de Dios siempre es problemático porque uno estudia a Dios desde sí mismo, lo cual quiere decir desde lo que tiene de Dios. Pero Dios no es nunca objeto de estudio, sino que es un sujeto, un sujeto que en nosotros está estudiando. Dicho esto, vamos a nuestro tema de hoy. La vida y la muerte son también dos duales, o sea, dos formas de un dualismo. La vida y la muerte son. Desde el punto metodológico de estudio, yo veo algo que es, que se mueve, que tiene vida y digo, es vida. Y luego quizá esto mismo, al cabo de una temporada lo veo, que ya no se mueve, que ya no alienta, no tiene vida. Y digo, ha intervenido la muerte. Y hago dos campos, el campo de la vida y el campo de la muerte. En nuestra vida personal también, y creo que no lo hemos superado tampoco. Yo ahora estoy vivo. Y dentro de 50 años estaré muerto. ¿Tan fácil? Pero si no nos entenderíamos, esto no es verdad. Es una de las más grandes tonterías que se han dicho jamás. Tan tonta, la tontería, que no hizo falta que viniera al cristianismo para que la aclararan. Fueron los socráticos, los post-socráticos, Platón, siguiendo a Sócrates, el que ya hizo la fórmula. Cuidado, que posiblemente, él hace un titubeo al principio, como ustedes recordarán, pero esto es del quimeo, del banquete. Posiblemente, esta que llamamos vida es muerte, y la que llamamos muerte es vida. Es decir, que bien mirado, lo que hacemos como método no responde a una verdad como esto. Esto no es verdad, así o así, que es igual. Arriba, abajo, derecha, izquierda. Arriba es abajo y la derecha es la izquierda. Lo mismo está pasando con la vida y la muerte. Cuidado con los tutuales. Y por eso Platón empieza primero preguntando, ironía socrática, y dice, no será que cuando decimos vida, decimos muerte, y que cuando decimos muerte, decimos vida. Y sigue todo esto. Quien sabe si, cuando vivimos, morimos, y cuando morimos, vivimos. Quien sabe si, es el titubeo. Pero se atreve a formularlo. O sea que las cosas no están separadas. A lo mejor resulta, noten que el titubeo está donde ahora diré. No es que dice, quien sabe si, a lo mejor la vida y la muerte están mezcladas. No dice, esto dice más Platón. Quien sabe si la vida y la muerte están contrapuestas, pero no como aquí. Sino contrapuestas en el sentido de que donde escribo vida, es escribir muerte. Y donde escribo muerte, es escribir vida. Mira, lo que llamamos vida quizá es muerte, y lo que llamamos muerte quizá es vida. Como saben, Platón tuvo un gran copiador romano, que fue Cicerón en el demorte Sipión, en el somnium Sipión. El sueño de Sipión, está recogiendo esta palabra, pero con más energía todavía. Es Sipión, el viejo, el famoso, desde el cielo, desde el Olimpo, ya muerto, o desde el infierno, como diría un romano, está hablando con su nieto, con Pablo, y le dice, esta que llamáis vosotros vida, fijémonos como habla un muerto, desde la muerte. Esa que llamáis vosotros vida, es muerte, este afirma ya. Porque lo que llamáis vosotros muerte, es la vida que tenemos nosotros, dice el muerto. Todo esto antes de Cristo. Ya saben que Cristo, como un iniciado total, ya no solamente dudó, ni afirmó, sino que dio por supuesto y seguro, que esto no era tal como el método nos enseña. Por tanto, es esencial que si queremos entender lo de la muerte y la vida, y la resurrección, sobre todo que vendrá ahora después, como ustedes han preguntado, debe partirse de estas dos bases. Entonces, primero, no se trata de términos duales o irreconciliables, lo quieren en broma. Bueno, pues Heidegger solía citar el texto, que es de un francés, no me acuerdo de quién, que decía, no nos morimos nunca. Yo y la muerte no nos encontraremos jamás. O sea, que estamos contentos, ¿verdad? No, porque cuando yo estoy, la muerte no está. Y cuando la muerte esté, yo no estaré. Así que jamás nos veremos. Sí, una broma, pero que otra vez dice, ah, oye, claro, y es verdad. Mira, ¿a qué viene el miedo a la muerte? Sí, jamás le veré la cara. Mientras yo estoy vivo, ella no está. Claro. Y cuando yo esté, cuando ella esté, yo ya no estaré, pues estaré muerto. No, jamás le veré la cara. Entonces, ¿a qué viene el miedo a la muerte? Claro que aquí hay un sofisma, naturalmente, y Sócrates vendría y diría, hombre, un momento. Un momento, el sofisma está ahí. ¿Quién ha dicho que cuando yo vivo, la muerte no está? ¿Y quién ha dicho que cuando yo muero, la vida no está? Ahora viene Platón. Ahí estaba el sofisma. Las dos cosas no se deben separar, van juntas. Es decir, no hay vida sin muerte, ni muerte sin vida. Que no hay vida sin muerte, está demostrado, ¿verdad? Y aquel que irá a demostración, que es que eres cien años y verá. Donde hay vida hay muerte. ¿Quién de nosotros dentro de cien años estará por aquí para demostrar que no? ¿Quién conoce un vivo del paleolítico? Si no tiene discusión posible. ¿Dónde hay vida hay muerte? La vida se muere. Ahora, en otoño, se muere todo. Bueno, se muere. Se acerca a la muerte. Y que donde hay muerte hay vida. Esto lo dijo Cristo claramente, justamente. Para vivir hay que morir. El que quiera mantener su vida, la pierde. El que pierda su vida, la muerte, este la recupera. Entonces, ¿en qué relación están estas dos verdades? Vamos a ver. El que quiera a ultranza mantener la vida, este la pierde. Se muere. El que se empeña en tener vida, este pierde la vida y se muere. Y al revés. Y el que sabe perder la vida, el que no se empeña en mantenerla, sino que la deja correr como toca. El que sabe perder la vida, este la recupera. ¿En qué relación están, pues, las dos cosas? Otra vez, en la relación de la ontología unitaria. Todo lo vivo muere. Y todo lo que muere, esto ya es, ya se acerca al cristianismo, conduce a la vida. Para que una idea florezca, hay que enterrarla. Para que un principio, incluso político, dé resultado, ha de pasar por pruebas mortales. Y para que un hombre llegue a ser hombre, ha de enterrar muchas partes de sí. Doy por terminada esta frase y esta fase de la explicación con una idea muy heideggeriana. El hombre que caminamos a ser, que podría ser pintado así. Este hombre, que es el final de mi vida, este soy yo cuando termine, que no sé cuándo será. Si este soy yo, y ahora estoy por aquí. Está claro, soy un poco más pequeño, todavía yo no soy el que debe ser. Hace diez años estaba por aquí, era más pequeño. Hace veinte años estaba por aquí, era más pequeño. Hace cuarenta años, hace diez, y en principio estaba por aquí. Bastaría preguntarnos, vamos a ver. De todos estos, ahora estoy aquí, este soy yo, y este seré yo. Y este he sido yo, este es mi pasado. Muy bien. De todos estos, ¿cuántos están vivos? ¿Vive en mí el niño que fui hace cincuenta años? Ustedes dirán, sí. Bueno, es que no tienen salida. Tanto si dicen que sí, como si no, están conmigo. Bien, se lo verán. ¿Vive en mí este niño? No. Entonces yo vivo gracias a ese niño muerto. Vive en mí este niño, sí, vive en mí, sí, pero vive muerto porque yo no soy este. Está lo que yo fui como niño, está dentro de mí, pero no como niño ya, sino subsumido, metido en la tierra y renacido en el ser que tengo ahora. Es decir, en consecuencia, que yo llegaré a ser este en cuanto me he despedido de este, y soy este en cuanto me he despedido de este, y de este, y de este. ¿Cuántos muertos tengo yo detrás de mí? Pero no muertos de mi padre o mi madre, míos. ¿Cuántos muertos de mí tengo yo detrás de mí? ¿Cuántos más mejor? Porque ¿cuántos más muertos tengo? ¿Cuántas más veces me he despedido yo de mí? Tanto más he crecido. Porque si yo hubiese empeñado y hubiese dicho aquí a los 20 años, florido de primavera, os hubiese dicho, me quedo aquí, hoy, o estaría muerto o sería un monstruo. Nada menos. Uy, qué cosa más rara nos sale, en verdad, en el cotejo de la muerte y la vida. Es decir, que si un momento de mi vida, el más pleno, el de los 20 años, 25 años, yo lo congelo y digo, estoy lleno de vida, lleno de hermosura primaveral, me quiero quedar aquí, y me quedara, pues yo ya no crecería más, con lo cual sería un verdadero monstruo, es decir, me habría matado. El hombre que no crece es un muerto, lo muerto no crece. Luego, aquel que para vivir, quiere mantener el momento presente de su vida, este se muere. Vive aquel que abandona el momento presente de su vida para pasar al siguiente, este vive. Es decir, el que muere al momento presente, está viviendo. El que congela y quiere hacer eterno el momento presente, este ya empieza a morir, ya no crece más, y el que no crece está muerto. Por tanto, si es verdad que en tanto somos, en cuanto pasamos, y digo, no, es en esta negación famosa de la antropología existencial, yo estoy aquí y de golpe digo, pero no estoy conforme, yo no soy yo, y paso ahí. Y cuando estoy aquí digo, pero no es eso lo que quiero, paso más. Y cuando le he dado, no me conformo, un paso más, y así toda la vida. Es decir, no me conformo. Dejo algo de mí para coger algo que todavía no tengo. Es decir, dejo todo mi pasado hecho presente para pasar a un futuro que me tira más, me ilusiona más, que el presente. La vida y la muerte, por tanto, no son más que la verdadera condición de la vida. Uno va hacia la vida en la medida en que muere al momento presente. Este hombre va hacia sí mismo, esta es la medida mía, o la medida de cada uno a su edad final. El hombre que soy yo, voy al encuentro de mí, gracias a los mis, a los yo, que voy dejando a lo largo de mi carrera. Es decir, yo voy haciéndome yo, en la medida en que me alejo, en que mato, en que me despido, en que entierro los yo's que he estado siendo. Si esto es así, detrás de esto hay un interrogante. Entonces, ¿qué es la vida? Bueno, pues con una tautología la mejor explicación sería la siguiente. La vida es aquello que los vivientes buscan. Es decir, la vida es aquello que los vivientes no tienen. O de alguna otra forma. La vida es aquello que tienen los vivos. La vida es aquello que tienen los vivos. ¿Y qué les sirve para encontrar la vida? Si queremos, estoy mezclando a drede la vida y la muerte, para que veamos que se puede embarajar igual. La vida es aquello que nace en uno, en cada momento en que en uno muere algo. Y esa vida que nace cuando algo muere, no nacería si algo no muriera, como nos explicaba. Por tanto, la vida y la muerte son dos aspectos de la misma realidad física del mundo. A lo mejor trascendentalmente no es así. Posiblemente no. Pero en nuestra vida, sí. Todo lo creado se degrada. Es decir, la vida y la muerte cabalgan juntas. Es más, una es hija de la otra. De la muerte nace la vida. De lo que se corrompe, nace vida nueva. Y de la vida nace la muerte. Entonces estamos viendo, todos ahora mismo engendramos la muerte. Y pregunto ya, finalmente, ¿todos ahora mismo engendramos la muerte? ¿O engendramos la vida? Porque si la vida es aquello que los vivos están buscando muriéndose mientras vivan, entonces resulta que no nos estamos muriendo, sino que en la medida en que morimos, estamos viviendo. ¿Quién sabe si al morir vivimos? Decía Platón. Y ¿quién sabe si al vivir morimos? Por esto el geradualista acuñó aquella expresión con la cual podemos pasar a lo de la resurrección de la carne. Soma y sema. Soma en griego es el cuerpo, lo somático. Y sema es la sepultura. Como ven, los radicales, las consonantes son las mismas, sigma, mi, y en cambio la vocal es la que cambia. Y esto les va muy bien a los griegos. Es decir, soma, sema. El cuerpo es una sepultura. No es al revés. No es al revés. No es que el cuerpo es el lugar donde la vida crece y brota. Si a mí me cortan el cuerpo, me cortan la vida, ¿o no? ¿Hay algún vivo que siga vivo después que lo han tronchado en tres partes? No. En cambio Platón está diciendo, la muerte es la sepultura. La muerte, el cuerpo. Soma, el soma, es un sema. El cuerpo es una sepultura. Es un lugar donde la psique, de que habla él, es ubalista. El alma está dentro del cuerpo. Pero lo que quiero decir de verdad es que esto que llamamos y que vemos que es vida, el cuerpo que vive, es realmente una sepultura donde se entierra una semilla, que es lo que él nos dirá. O sea, cuando se sepulta el cuerpo, se entera una semilla donde la vida vuelve o por primera vez de verdad estalla y crece. Si mantenemos este dualismo, que metodológicamente funciona bien, no me contradigo, pero no pierdan de vista que usamos como método de explicación lo dual y no lo creemos. O sea, aceptamos los dos raíles para llegar a una meta que no son dos metas, sino una meta. Lo dual funciona como método, pero para llegar a un término que es unitario, que es monista. Si el cuerpo es una sepultura, de aquí se deducen infinidad de cosas. Primero, que mientras tenemos cuerpo, este cuerpo es una sepultura, algo está sepultado en él. Él decía que el alma, podemos decir, pues sí, la vida, la psique, la mariposa, que es la psique en griego, la vida, está sepultada en el cuerpo. Es decir, que cuando el cuerpo, que es la sepultura, se rompa, y esto se llama morirse, lo que está sepultado en él, saldrá libre. Al revés de lo que parece, otra vez. El cuerpo es una sepultura, es decir, el yo mío está sepultado en mi cuerpo. Cuando mi cuerpo se rasgue, el yo mío saltará, no he hecho pedazos, lleno de vida, como un pájaro libre de la jaula que le acaban de abrir. Ahí viene, y esto explica lo que estamos diciendo, el tema famoso de la resurrección, o la inmortalidad. Para ello, otra vez aclaremos los términos. Parece que los creyentes, los iniciados en religiones, los orientales no tanto, pero los judíos y los cristianos confunden, digo confunden porque no toca confundir, por lo menos nosotros no, confunden inmortalidad con resurrección. Son contrapuestos. Eso no se puede confundir. No. Inmortalidad significa inmortal, que no se muere. Lo que no se muere no puede resucitar. Son contrapuestos. Los que creen en la inmortalidad niegan la resurrección, y la han de negar. Hombre, faltaba nada. Si yo digo, yo tengo una póliza de seguros de Dios que dice que yo jamás moriré. Se les ocurre a ustedes preguntarme, ¿y cuándo resucitarás? Oye, pues yo jamás moriré. ¿Me preguntáis cuándo resucitaré? Qué tontería. Si no muero nunca. El que nunca muere no resucita. Luego, los resurreccionistas no son inmortalistas. No, no. Los que creen en la resurrección no creen en la inmortalidad. A posteriori, si esto es otro tema, la inmortalidad actual. Hay corrientes, por tanto, que parecen que creen que el hombre es inmortal. ¿Verdad que sí? Somos inmortales. El que dice esto, dice que no resucitamos. No somos inmortales, somos mortales. Y la resurrección significa que después de la muerte, ahora viene otra vez la idea, después de la muerte, resucitamos, volvemos a la vida. Más todavía. Y ahora estamos jugando con los dos temas. No después de la muerte, gracias a la muerte. El que no muriera nunca, no resucitaría nunca, sería inmortal. Y esto es una desgracia. Lo bueno es, no ser inmortal, sino resucitar. ¿Y por qué resucitar? Uy, retengamos la idea de Dios. Porque lo inmortal tiene que ver con Dios, pero en el hombre, no. Y lo resurreccional, lo que resucita, tiene que ver con Dios de forma definitiva y en el hombre. Es decir, que si fuéramos inmortales, sería una desgracia. La gracia es que somos mortales. Para ello, no utilicen jamás el judaísmo que, desde el Génesis hasta San Pablo, dicen que la muerte es fruto del pecado. Ya no lo cree nadie. Se puede decir, y es verdad. Si tengo tiempo lo explicaré. Es que es muy verdad. Pero también se entiende al revés por dualismo. La muerte no es fruto del pecado. Las cosas no han pecado y se mueren todas. ¿O no? También las piedras, lo que necesitan millones de años, pero se mueren. Y los árboles se mueren, y las plantas se mueren, y los animales se mueren. La muerte no entró en el mundo por el pecado, absolutamente. Todo lo creado es finito, inmortal. La condición y la dimensión de todo lo creado es la muerte. Todo lo creado se muere por voluntad positiva de Dios, si creemos en Dios. Dios creó las cosas mortales, y hay que añadir, según el cristianismo, y Dios es el Padre. Es decir, que Dios que nos pudo crear inmortales, eso no lo sé, ni lo sabe nadie. Pero supongamos que sí. Que Dios que nos pudo crear inmortales, como es nuestro Padre y nos quiere, no nos creó inmortales. Es decir, que la mortalidad es un don de Dios. O si no un don, por lo menos un amor de Dios. Pero volvamos al tema, estoy intentando clarificar las cosas, al final se aclararán, ya lo sé. Pero para aquellos que ahora vayan a tientas por la tiniebla, no se asusten, no resbala el suelo, aunque no haya luz. Podemos seguir caminando. Estábamos diciendo que lo mortal, lo inmortal y la resurrección o lo resurreccional se oponen, por tanto no deben confundirse. Somos mortales, como todo lo creado, todo nace y muere, es la condición de la vida. Cuna y sepulcro en un botón hallaron, decía Galderón, es de Platón, todas las cosas, pero las flores. A florecer las rosas madrugaron, estas, cuna y sepulcro en un botón hallaron, fíjate. Las rosas, que son tan buenas, tan bonitas. En un solo punto, en un botón, hallaron cuna y sepultura, como todos nosotros. El mismo botón, el mismo punto, es cuna y sepultura. Fíjate, la cuna, nacemos en la cuna, nos ponen la cuna el primer día. A partir de ese momento empezamos a morirnos, caminamos hacia el sepulcro. Sepultura, nos ponen el sepulcro. A partir de ese momento empezamos a vivir. Es decir, que la cuna es sepultura y la sepultura es cuna. Soma, sema, de plato. La cuna, el lugar donde nace la vida, es el lugar donde empieza a nacer la muerte. Y al revés. Y la sepultura es la cuna, pero del otro lado. El lugar donde nace la muerte, ahí empieza a nacer la vida. Esta es la condición, la condición, la ley de todo lo crea. Es decir, que no es por el pecado que entró la muerte en la vida. Absolutamente. He dicho que lo explicaría por si alguno se quiere tranquilizar y lo digo. La traducción de San Pablo, es revelación, claro está. Es la traducción, no la que hayan hecho, no. La traducción, la lectura perfecta de San Pablo, es la siguiente. Por el pecado entró la muerte en el mundo. Pero la muerte, la que mata. Cuidado que San Pablo tiene teoría especial.